Hola, espero que estéis bien. Con este vídeo empiezo una nueva lista titulada tablaturas, en la que iré subiendo vídeos explicando las tablaturas de algunos temas que me habéis pedido. Como sabéis, las partituras tienen notas de solfeo. Sin embargo, las tablaturas están hechas con los números de los trastes que hay que pisar, con lo cual es mucho más sencillo leerlas. En este caso, se trata de la tablatura de mi rumba titulada Genio, dedicada a Paco de Lucía, que está en mi quinto disco, que se llama Genio y figuras. Aquí os pongo un trocito. ¡Gracias! 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 Lo primero que tenemos que saber es que el acompañamiento se hace con dos compases en cada uno de estos ocho acordes. Fíjate los ocho acordes. Primero, Re menor. Segundo, Do. Tercero, Si bemol. Cuarto, La. Menor. Quinto, Sol, siete. Otra vez, Do. El séptimo, Fa. Y el octavo, Mi. Y dos compases en cada uno. El acompañamiento de esta rumba es... Y empezamos otra vez. Vamos a verlo ahora sobre la melodía escuchándola. ¡Gracias! 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 Bueno, ahí lo hemos visto un poquito. Y ya entramos en la partitura, que yo mismo he escrito. Voy a explicar lo más destacado para entenderla. Estamos en la hoja uno, primer hexagrama, que es el conjunto de las seis líneas, que como sabe, representan las seis cuerdas de la guitarra. Empezamos a leer de izquierda a derecha las seis líneas a la vez. Lo primero que encontramos es una A mayúscula, que solo es una marca. De modo que cuando lleguemos al final de la partitura veremos que pone repetir desde A hasta B. Desde la letra A hasta la letra B y ya terminamos. Seguidamente, vemos una flecha hacia abajo, con una B debajo, que significa que damos con el pulgar. Ponemos la cejilla en el 10, el anular en el 12 y damos con el pulgar. Eso es lo que quiere decir la flecha hacia abajo. Pero es que al lado de esta flecha inmediatamente vemos un paréntesis, que quiere indicar que paramos las cuerdas y pone con la mano derecha. Lo hacemos así. Damos y paramos con el interior de la mano. Después de los dos primeros acordes, ves una raya vertical. Esta raya separa los compases. Así, los dos primeros compases se acompañan con el primer acorde, que como hemos dicho antes, era Re menor. Los otros dos compases se acompañarán con el Do mayor. Y así sucesivamente. En el segundo renglón, habría otros dos acordes. Y al cabo de cuatro renglones, hemos completado una vuelta de acompañamiento. En el segundo compás, todavía en el primer hexagrama, viene lo mismo que en el primero, pero sin paréntesis. Así es que no paramos las cuerdas. Fíjate, que primero viene en el primer compás los paréntesis. Ahora aquí ya no paramos. En el segundo compás, porque no hay paréntesis para pararlas. Entonces, ¿cómo empieza la rumba? Aquí no paramos. En el tercer compás, vemos que en nueve, ocho, diez, están en las cuerdas tres, dos y una. Así. Y damos con índice medio y anular, como viene escrito debajo. Debajo del paréntesis, pone izquierda, que significa que paramos las cuerdas con la mano izquierda. Recuerda que cuando las notas están una debajo de otra, se dan a la vez. Entonces este sería, fíjate cómo paramos levantando un poco los dedos. Aquí parábamos las cuerdas antes así, con el interior de la mano, y aquí paramos las cuerdas levantando un poco los dedos. ¿Vale? Entonces, el principio de la rumba es... Aquí igual, y ahí la dejamos. Este es el mismo acorde que este. El mismo acorde en posición, aunque este sería un re y este sería un la, ¿vale? En el segundo desagrama, o grupo de seis rayas, vemos que en el tercer compás, después del acorde, pone unas líneas curvas que van hasta el mismo acorde. Lo que indica que no lo damos, ya que continúa sonando. Fíjate que hemos puesto este acorde, como hemos dicho antes, y dura dos compases. ¿Vale? Las rayas esas, onduladas, significan que lo damos una sola vez. Pero dura dos compases. Fíjate cómo sería. Es como dura mucho, y ya entramos aquí. Pasamos al tercer desagrama, y vemos que los números estos, siete, seis, siete, se tocan con pulgar los dos primeros, y con índice el tercero. Sería así. ¿Vale? En ese mismo renglón, en el siguiente compás, hay un seis y un siete, uno debajo del otro. Ya sabes que los números que están así, se tocan a la vez. Entonces sería... Y con el pulgar damos los dos. Esta sería la introducción. Ahora, pasamos al penúltimo hexagrama de esta primera página, y vemos que al principio hay un diez con una línea curva que va al doce. Esto, como sabes, es un ligado que se ejecuta pulsando la primera nota, y la segunda suena con los dedos de la mano izquierda, sin pulsar con la derecha. Pone diez, luego pone una raya curva al doce. ¿Vale? Ese es el ligado. Ese es el ligado. Das la primera, y la segunda suena sola, pulsando con la mano izquierda. Y si hay tres notas en el ligado, como ocurre en el siguiente compás, con el ocho diez ocho, igualmente, solamente se toca la primera nota, y las otras dos suenan solas. El ocho diez ocho sería ocho traste ocho, diez ocho. Tocamos el ocho. El diez y el ocho tienen que sonar solos. Una sola pulsación. En los ligados siempre pulsamos la primera nota. Lo otro suena solo. ¿Esto qué estamos haciendo? Pues esto estamos haciendo el principio, punteado. ¿Has visto un ligado? ¿Has visto el otro ligado? ¿Vale? Ese es el principio. Ahora nos vamos a la hoja número dos. Y vemos en el tercer compás que debajo de la flecha de los acordes hay un número cuatro. Lo cual significa que lo hacemos con los cuatro dedos. Así. Y esto en la rumba suena así. En el tercer renglón de esta misma página, vemos que en el tercer compás debajo de la flecha hay una X, que como sabrás significa un golpe en la madera. Así. Y ese golpe está aquí. ¿Has visto? ¿Lo hemos dado? Eso es lo que significa. Ahí mismo ves que pone cejilla cinco, que quiere decir que ponemos la cejilla con el dedo índice en el traste cinco. La cejilla con el punto sale muchas veces en distintos trastes. Y si no se pone es porque se sobreentiende. Todavía en la página dos, fíjate en el quinto hexagrama, tercer compás. Paramos las cuerdas con el meñique. Sería así. ¿Vale? Y esto suena... En el último renglón de esta segunda página, al final ves unos números encerrados en círculos, que muestran los dedos de la mano izquierda que utilizamos. Estos números se ponen a veces para ayudar a la digitación de la mano izquierda. Fíjate como aquí pone con el número cuatro que tenemos que dar en varios trastes. Y esto viene de aquí. Hemos puesto aquí. Hemos puesto en tres trastes con el mismo dedo. En la página tres, cuarto hexagrama, ves que pone media cejilla en el cinco. Lo haríamos así, media cejilla. En vez de... Esta sería la cejilla completa. Esta sería media. Ahora fíjate en el sexto renglón, en el que pone un ligado con cuatro notas. Pues bien, en los ligados siempre damos la primera nota, como hemos dicho antes, y las demás suenan con ayuda de la mano izquierda. Fíjate. Cinco, ocho, cinco, cero. Cinco, ocho, cinco, cero. Y fíjate que también damos con el cinco la quinta cuerda. ¿Has visto? Son esos ligados. En el penúltimo hexagrama de esa misma página, ves que hay unas flechas con curvas. Como sabrás, estos son rasgueos, que se diferencian de las flechas de línea recta. Entonces, ya sabes que cuando hay una raya curva con la flecha abajo, hacemos un rasgueo. Si solamente hubiera una línea con la flecha, lo haríamos así o así. Y fíjate cómo suenan estos ligados con este rasgueo en la rumba. ¿Has visto los dos rasgueos? Puedes hacerlos así o así. Vale. Eso ya te lo explico también en otros vídeos que ponen técnica de la guitarra. En el último renglón de la página 3, encontramos un 5, una raya y un 3. Esto es un arrastre. De modo que damos el 5 y arrastramos el dedo hasta el 3. Damos en el 5, el dedo se arrastra. Y eso se representa mediante una raya, una raya que va del 5 al 3. Y esto es cuando estamos haciendo... ¿Has visto? Con todo lo que te he dicho, creo que ya estás en condiciones de leer perfectamente esta tablatura y las que vengan después. Así es que te animo a que me pidas las tablaturas que quieras en los comentarios o en este correo electrónico. Cada tablatura completa de un tema, que son 5 o 6 o más páginas, cuesta 5 euros, que puedes ingresar en esta cuenta o hacer un bizum a este número y enseguida te la mando. También te dejo esta información en la descripción del vídeo. No olvides que además de la tablatura, tienes el tema tocado normal en mi lista de solos de discos y tocado lento y explicado en la lista de Aprende mis temas. Bueno, espero que os sirva y como siempre, agradezco vuestros comentarios, me gusta y suscripciones. Hasta la próxima.